¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos otra jornada más. Ya sábado 15. ¡Qué bárbaro! Se nos está yendo el mes, pero este mes sí. Enero se hizo lento, febrero también. No fue tan rápido como otros años. Pero entre marzo y abril, así ¡pa! Totalmente rapidísimo. Quincena de abril, vamos a ver qué sale para los chinos del zodíaco. Espero que todo les vaya bien. Hicieron una oración, no han hecho nada. Te quejas, le suplicas a Dios, pero eres incapaz de regalarle una oración al empezar el día. Cuando se están muriendo, tienen una enfermedad penosa, ahí sí están en la iglesia dándose golpes, sí, ya voy a venir. Cuando la muerte está encima tuyo, ¡ay Dios mío, ayúdame! Pero no son capaces cuando están sanos y están bien económicamente de regalarles una oración a Dios. ¿Qué te cuesta un Padre Nuestro, un Ave María, solamente decir gracias Dios mío por un día más de vida? A veces el ser humano es muy ingrato. Así como lo es con sus mascotas, así como es con sus propios hijos, que después crecen con mucha violencia. Cuidado. Vamos con los amigos de Aries. Aries en este momento, el 2 de copas. Pensamientos, sentimientos, armonía. Empiezan la mañana con tranquilidad y con ganas de pasear, de sentir, de ir por todos lados. Cuando sale el 6 de bastos, dice que te vas a embarcar hoy día en varios asuntos y es como que también te vas a quedar muchos gustitos. A veces el ser humano tiene que darse gustos, porque si todo es trabajo, pagar. Trabajo, pagar. Te vas a volver loco, ermitaño, aburrido, renegón. Una persona prácticamente que de alguna forma puede estar llenándose solamente de presiones y estrés. Así que tienes que darte tus gustitos si hoy día te quieres ir a comer de repente una masa morrita con arroz con leche, de repente por ahí un flan, una crema volteada, date el gusto. La salud de Aries, los que están sobre todo en los 10 últimos días, sí me preocupa un poco porque acá están bastante cabizbajos, pero la buena estrella todavía está y por las cartas no parece brujería, sino más parece, los que están en los 10 últimos días, más parece como que un estrés muy severo. Vamos con Tauro, la reina de copas, el tren de espadas. Te tiene calcomiendo la cabeza temas con situaciones legales, de repente la empresa te está pidiendo algún tipo de trámite o alguna situación en la cual vas a tener que poner mucha cabeza fría. Cuando salen estas cartas, también habla que vas a hoy día, 15 de abril, de repente terminar el día o vas a terminar de repente en una comisaría, en algún conflicto o de repente alguien va a querer atentar contra ti, mucho cuidado porque parece que hay enemigos alrededor. Cuando sale la carta del carro, acá ya la reina y el carro habla pasando la una de la tarde, las cosas comienzan a enderezarse, ya no estás así, estás así. Y quiere decir que aquí una persona mayor, puede ser tu madre, puede ser una jefa, puede ser alguien que te ilumine, puede traer buenas decisiones o te puede aconsejar algo bueno para que puedas nivelarte sobre todo profesionalmente. Para los que están sin empleos, en tres días van a tener algún tipo de proposición, en tres días. Así que postúlame a todo lo que puedas. Vamos con los amigos de Géminis, el haz de espadas en la mano. ¡Guau! 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 Así nomás nos salen dos haces y sobre todo el haz de oros y el haz de espadas. Dios ha decretado algo muy hermoso, triunfo, honor, mérito. Estás haciendo oración de corazón, no porque... Como si fueras un robo. No, hay que sentir. Cuando uno ora, hay que sentir la energía divina sobre ti. Honor, triunfo, mérito, gloria, prácticamente el cielo a tu disposición y el haz de espadas para los militares o para la gente que está ahí, seguridad, tranquilidad y liderazgo. Bendito Dios, qué bueno, qué bueno. Y para toda la gente que en este momento está sufriendo, ayer ha habido dos deslizamientos terribles donde se ha llevado a varias personas, ha sepultado casas. ¿Qué está haciendo? Dicen que tiene que encargarse de apoyar al gobierno regional, pero si el gobierno regional, que no sé quién los eligió, pues eso pasa por elegir gente, gente irresponsable, gente que cuando tienen el poder solamente cobran, cobran, cobran y les importa un comino tu voto, tu apoyo. Entonces, hay que tratar en la posibilidad de ayudar a esta gente. Ayer ha habido otro deslizamiento. Es Guaral, ¿no? ¿Dónde está Guaral? Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién eliges. Y si ellos no hacen caso, pues tenemos al Congreso, tenemos al gobierno que... Yo he visto otros presidentes que se ponían botas y se iban a la zona de la tragedia y comenzaban a hacer obras. Pero aquí, ¿dónde está? ¿Dónde? No la veo. Tenemos presidenta. Ya no la voy a llamar así hasta que no vea un apoyo hacia de verdad a la gente que está sufriendo. Así que espero que no se haya contagiado del bicho malo que tiene como pesadilla a todos nuestros gobernantes y comience a tirarse para abajo y no a nivelarse con el pueblo. ¿Quién es el respaldo al final de cuentas? Hay que apoyar a la gente que en este momento está en desgracias y no le tema a la muerte. La muerte puede llegar hasta cuando usted está sentada en una mesa. No se olvide. Vamos ahora, bueno, ahora sí, nos vamos con el último signo. Es cáncer, no me como a cáncer. Vamos a ver qué sucede con cáncer. Cáncer, cáncer, sale el seis de copas. La reina de bastos y la templanza. Me encanta. ¿Por qué? Porque habla que hoy día vas a vincularte con gente de buen sentimiento, de buen corazón, que te puede llevar a una tarde de reunión, de comer tranquilamente sin pensar que te van a echar algo, de gente que te va a demostrar su afecto, no por el bolsillo, sino por lo que vales. También veo a la reina de bastos que habla de una mujer que de alguna forma va a cambiar tu vida. Aquí está limpiando tus heridas y aquí está lavando tu salud, prácticamente mejorándola. No es un sábado cualquiera cáncer. Hoy día vas a sonreír. Dios te va a hacer sonreír. Y estás por un camino de cambios que nada te detenga. Si hablamos de la parte económica, no me preocupa mucho porque... No, no me preocupa mucho porque hoy día me está diciendo que es un sábado de diversión, de poder bailar, de poder gozar y nada más. Así que, bendito Dios que así sea. Ahora sí, me despido. Cuídense mucho y apoyar a la gente que ha tenido el problema de estos deslizamientos. Así que, por favor, a la señora que está en este momento en la presidencia, hay que ponerse las pilas. Hay que acercarse al pueblo. No solamente palabritas bonitas. Hay que acercarse al pueblo.